Esto es el nacimiento en Tacna, su lindo nacimiento estilo peruano. Miren esta preciosura, el arco de navidad es más grande que el arco, el arco mide como casi 20 metros de altura, entonces el árbol es un poquito más grande en Tacna, bonito, bonito decoración. Estamos en Tacna, papá, siempre hay algo bueno que ver en Tacna, su árbol navideño. Hoy llegamos a Tacna en una visita relámpago. Ya almocé y todo bien. Está un rico sol. Pero miren nada más esa preciosura del árbol. Más de 20 metros. Está al costado del arco, como para que comparen las dimensiones. Me parece que hoy justo va a haber una actividad, me parece. Hay mucha gente. Miguel Grau y son así como los meses. No. 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 No.